Aleluya de esta ofrenda de aplausos al Señor Gloria a Dios Gracias por la invitación para ser parte de Encendidos Ha sido una temporada larga de pandemia Que no hemos podido mirarnos unos a otros Confraternizar pero una vez más Damos gracias a Dios las cosas se han normalizado En ese aspecto hay otras cosas que están sucediendo En esta época en este tiempo que por supuesto Son indicativas que el Señor viene pronto A recoger su iglesia no hay duda de eso Alguien tiene que estar ciego, sordo y también mudo Para no darse cuenta no ver lo que está sucediendo A nuestro alrededor pero gracias Gracias a este gran siervo de Dios Gran líder nuestro director de ministerios hispanos Que es el coordinador director también de Encendidos Por la invitación Pastor Bernet Pastor Moreno quien ha estado en contacto conmigo Que Dios los bendiga Amén Y la atención que siempre me prestan Cuando llego aquí a esta área de Houston en particular Encendidos Muy agradecido con ustedes Y por supuesto mirar todos los pastores aquí El pastor de esta congregación Pastor Sauceda Amén Que Dios los bendiga El anfitrión aquí en este edificio Que Dios los bendiga grandemente a él Su familia que estuvo ministrando En adoración y alabanza Amén Y todos estos pastores Panamá Pastor Ignacio Herrera Pastor Torres que acaba de De predicarnos Cuantos fueron bendecidos con esa palabra Wow Fantástico Amén Mi gran amigo Doy honor A este siervo de Dios Este anciano en la iglesia Pastor También De una gran congregación Aquí en Pasadena Casualmente Amén El pastor bendizaba Su digna esposa Que Dios los bendiga Su hijita también Que Dios los bendiga Y se me Se me escapa alguien Por falta de conocer su nombre Discúlpenme Doy honor a todos los siervos de Dios Que están aquí Y a los santos Del Señor Jesucristo Amén Quiero leer un texto esta noche Segunda de Samuel Capítulo 3 Simplemente hablar por unos minutos También de mi corazón No voy a ser extenso No porque soy El que voy a cerrar esta noche Voy a alargar Me voy a ser Conciso Igual que el Pastor Torres En esta noche Todos deben de alegrarse Por eso Segunda de Samuel Capítulo 3 Segunda de Samuel Capítulo 3 Un verso ahí Quiero también expresar Mi agradecimiento A todos los que han orado Por nosotros Durante un tiempo difícil Que experimentamos Como congregación Como familia Y somos parte Del cuerpo de Cristo Pablo dice Que cuando uno En el cuerpo se alegra Todos nos alegramos Nos regocijamos con él Pero no hay solamente Tiempos de alegría Hay tiempos difíciles También Y también lloramos Con los que lloran Gracias por las oraciones De todos los pastores Hermanos Hermanas Que han mandado Textos Han mandado inclusive Ofrendas aquí de Texas No sé Quienes son Por nombre Pero Que Dios los bendiga A todos En gran manera De parte de mi familia Y la iglesia Que Dios los bendiga Segunda de Samuel Capítulo 3 Verso 39 Dice así Las escrituras Este es David Yo soy débil Hoy Diga conmigo Yo soy débil Hoy Aunque ungido Rey Soy débil Hoy Aunque estoy ungido Para ser Rey de Israel Estoy débil En este momento Y estos hombres Los hijos de Sarvia Son muy duros Para mí Jehová De el pago Al que me hace Al que mal hace Conforme A Su maldad Que el Señor Se encargue de ellos Yo no me voy a vengar Yo mismo Mi es la venganza Dice el Señor Y en este momento Dice David Aunque soy matador De gigantes No soy el super Ben El super hombre Que muchos Me consideran Soy igual que ustedes Soy líder Soy en el ministerio Soy ungido Pero Hoy Diga hoy No todo el tiempo Pero hoy En esta época En esta temporada Me siento débil No es una debilidad Permanente No es una debilidad De la carne Es simplemente Una debilidad Como humano Aunque estoy ungido Me siento débil Quiero hablar de eso Por un momento Señor Jesucristo Todo el mundo Ore al Señor Antes de sentarnos Háblame Háblanos Pon palabras En mi boca Ideas En mi mente Para compartir Lo que has puesto Ya en mi corazón Háblanos Señor Jesús Toda la gloria Es para ti Ya nos has hablado En el primer mensaje Poderosamente Ungidamente Por tu siervo Señor El vaso Que has escogido El Pastor Torres Ahora una vez más Usa este vaso de barro Para que la excelencia Sea Del poder Sea de Dios Y no de nosotros En el nombre Del Señor Jesús Y todos dicen Amén Todos gritan Amén Tomen asiento David El Rey David Fue secretamente Ungido Por el profeta Samuel Todos se acuerdan De la historia A muy temprana edad El Señor Escogió Para reemplazar A Saúl Como el próximo Rey de Israel Algunos escolares Bíblicos Concuerdan Que apenas Él tenía Una edad De 16 años Tal vez Cuando fue Ungido Por el profeta Samuel No obstante Es importante Mencionar Que la promoción De su humilde Ocupación De la humilde Ocupación De Pastor De Ovejas A la elevada Posición Del Rey De Israel No sucedió Inmediatamente Después De ese ungimiento Sino que fue Un proceso Un tiempo Largo De espera Veinte Veinticinco Treinta años Quien sabe De esperar A que ese Ungimiento Se cumpla Porque Saúl Quien se hallaba Reinando Al momento Que David Fue ungido Como Para ser Rey de Israel Samuel Reino Cuarenta Años Sobre Israel Ahora Después Que David Mató Al gigante Goliat Saúl Le dio A su hija Mical Para que Se casara Con él Como parte De la recompensa Que había De recibir Aquel Que iba Que iba A matar A Goliat Pero algo Sucedió En el corazón De Saúl Que se llenó De celos Contra David Cuando Él oyó Cantar A las doncellas De Israel Festejando La victoria De David Sobre Goliat Saúl Mató A sus miles Y David A sus diez miles Hermanos Desde ese día En adelante Matar a David Se convirtió En la obsesión De la vida De Saúl David tuvo Que huir A las montañas A esconderse En cuevas Como un animal Salvaje Primera de Samuel 22 Dos nos dice Que mientras Él estaba En la cueva De Adulán Hombres Afligidos Endeudados Hombres En amargura De espíritu Se unieron A él David David tomó A esos hombres La escoria De la sociedad De esos días Desahuciados Totalmente Del círculo Elite De Israel De Jerusalén Pero él tomó A esos hombres Cuatrocientos Hombres Y los convirtió En los valientes En los cuatrocientos Valientes De David Finalmente Llegó el día En que Saúl Y su hijo Jonatán Murieron Trágicamente Y cuando eso Sucedió Las tribus Del sur Benjamín Y Judá Ungieron A David Como su rey Mientras Que las diez Tribus Restante Se mantuvieron Temporalmente Bajo el liderazgo De Amner Capitán Del ejército Del difunto Rey Saúl El capitán Del ejército De las tribus Del norte En esos momentos Era Joás Joás O Joás Perdón Ahora Quiero que escuche Esto Amner Se envolvió En una gran discusión Con Isboset Quien era hijo Del fallecido Rey Saúl Segunda de Samuel 3.8 Dice Y se enojó Amner En gran manera Por las palabras De Isboset Y dijo Yo soy cabeza De perro Que pertenezca A Judá Yo he hecho Hoy misericordia Con la casa De Saúl Tu padre Y Amner Amner salió De ese lugar Y se fue a reunir En secreto Con David Y le dijo Israel no necesita Ser una Nación dividida No hay razón Para que Mantenernos Como tribus Del norte Y tribus Del sur Por lo tanto Dice yo voy a ser El primero En hacer un voto De lealtad Juntamente Con mi ejército Y de esa manera Removemos A Isboset Del camino Y tú David Puedes llegar a ser El rey De todo Israel Y David Parafraseadamente Le dijo Bueno es lo que Yo siempre He deseado Por eso es que Pacientemente He esperado Todos estos años Huyendo Viviendo En cuevas Viviendo En las montañas Como un animal Salvaje Porque yo sabía Que un día Iba a llegar Ese momento Con el favor Y la unción De Dios Yo me iba a sentar En el trono Y unificar Las tribus De Israel Mi sueño Finalmente Se va a hacer Realidad Ahora Las escrituras Nos dicen Que Joab El general Del ejército De David Del rey David Llevaba Un resentimiento Rezagado En su vida Contra Agner Antes de que La unificación De Israel Se llevara a cabo Joab Llevó A Agner Afuera De las puertas De la ciudad Para supuestamente Hablar con él En privado Y en Segunda De Samuel 3.27 Nos dice Que allí En venganza De la muerte De su hermano Azael Irió por la Quinta costilla Y murió Y cuando Eso sucedió Las cosas Empeoraron Y ahora Todo Lo que David Había soñado Todo lo que Él había deseado Hacer Para Israel Quedó Disuelto De un momento A otro Sus sueños Sus deseos Desaparecieron Hubo confusión En el pueblo Y la grieta Que separaba Las tribus Del norte Y del sur Se hizo un poco Más grande Se ensanchó Un poco más Y fue en ese momento Que David Hizo esta Declaración Yo soy débil O aunque Ungido Rey Me siento Débil En este momento Y la pregunta Sería En esta noche Será posible Que alguien Se sienta Débil Y continúe Siendo ungido De Dios Porque por lo general Nos mira El pueblo Entrar el día Domingo A nosotros Pastores Ministros Adoradores Entrar con De cierta manera Y nosotros Ponemos Al mal día Buena cara Y hay veces Que parecemos Yo digo Como esos patos En los lagos Muy peinaditos Por fuera Pero por debajo Usted mira Están pataleando Para mantenerse A flote Y la gente Los hermanos El pueblo A veces Mira a nosotros Líderes Como que fuéramos Super hombres Superhumanos Que estamos Totalmente Exentos A dolores A ofuscarnos A pasar por momentos Difíciles De angustia Inclusive Somos atacados Por momentos Y olas De depresión Hay veces Que como que Una nube Oscura Se posa Sobre nuestra Vida Y tenemos Nosotros La tendencia Y casualmente Nos hemos Convertido En profesionales Para esconder La realidad La realidad Que estamos Pasando En ese momento Yo entiendo Que siempre Hay que poner La mejor cara Delante del pueblo Yo entiendo Que somos líderes Y tenemos Que todo el tiempo Estar Predicando Enseñando Mostrando Que todo Es posible Aquel que cree Todo eso es realidad Yo creo La palabra Del Señor Pero David Nos revela La otra Cara de la moneda Él dice En este momento Aunque soy Rey de Israel Aunque fui Ungido por Dios Para llevar a cabo Esta labor Para sentarme Sobre el trono De Israel Sin embargo Honestamente Me siento Débil Estoy decaído Siento la presión Siento el peso Sobre mis hombros Y aunque todos Me miran Y me veneran Como un matador De gigantes Como el hombre Que a mano limpia Mató al oso Y al león Si me engargo Hoy En este instante Me siento débil Nadie se da cuenta Pero detrás De esta Vestidura real Y esta corona Del Rey Y el cetro Que lleva mi mano Dentro de mí Hay un hombre Que está llorando Dentro de mí Hay un hombre En este momento Que se siente débil Todos me miran Exteriormente Porque nadie Porque nadie Tiene la capacidad De ver Lo que hay Dentro de mí Y creo que Una de las cosas Que levanta Un hombre A niveles Que ninguna otra Cosa lo puede levantar Aparte de la unción Que hay en nosotros Es ser honestos Es ser honestos Es ser reales Es ser transparentes Es no hacer creer Al pueblo Que somos Invencibles Intocables Todos estamos expuestos A situaciones Que se aparecen De repente Situaciones Que no están Pronosticadas Ni preparadas Ni siquiera Uno se imagina Y David dice Así me siento Yo Aunque estoy Ungido Aunque soy Rey de Israel Pero me siento Débil En este momento Yo me he sentido Así muchas veces Especialmente En los últimos Tres años Ya todos Llaman Todos Miran Todos Observan Lo miran Al Pastor Limones Como alguien Que es Super hombre Como que No hay absolutamente Nada Negativo O que Todo marcha Viento Empope En la vida De él Pero nadie Está conmigo En las noches Nadie Está conmigo En las madrugadas Nadie Camina Conmigo Detrás De la cortina Y hay días Que ya Al mal día Tengo que Ponerle buena Cara Pero igual Que David Muchas veces Me he sentido Y quien sabe Más veces Que las que Pienso Que no Aunque estoy Ungido Me siento Débil Y no hay Nada de malo En eso No es un pecado No estoy Hablando De debilidades A veces De deseos De la carne No me estoy Refiriendo A eso Pero en la parte Humana Todos Todos Tenemos Momentos De debilidad David dice Hoy Estoy débil Hoy No me siento Matar al gigante De verdad Hoy No me siento Tomar a un oso Un león Y despedazarlos Con mi mano Hoy Hoy En este día Me siento Un poco débil No va a ser así Todo el tiempo Y vengo a hablar A alguien Esta noche A un pastor A un ministro A un líder A un maestro De escuela dominical A un mujer A un diácono A alguien En la iglesia Que se halle Alguna posición De liderazgo No se sienta Como que wow Estoy cometiendo Un gran pecado Me siento débil Hoy No tengo Ni deseo De levantarme De mi cama Para ir A la casa De Dios En este día Y pararme En la puerta O enseñar Mi clase Dominical Pero en medio De esta debilidad Hay algo Que tiene que recordarse Estoy ungido Dios Me ha capacitado Para esto Dios Me escogió Porque Él sabía Que aun Cuando me siento Débil Todavía Tengo la fuerza Para hacer algo Para la gloria De Dios Primero de Pedro Dos nueve Habla Y nos dice A todos los que hemos Nacido de nuevo Del agua Y del Espíritu De acuerdo a Hechos Dos treinta y ocho Él dice Vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A la luz Admirable Creyentes Llenos Del poder Del Espíritu Santo Bautizados En el nombre De Jesús Que caminan Y practican Que andan En santidad Sin lo cual Nadie verá Al Señor Nosotros Somos Linaje Escogido No somos Cualquier cosa Somos Linaje Escogido Y somos Real sacerdocio Efesios Dos seis Nos dice Que estamos Sentados En lugares Celestiales Con Cristo Jesús Apocalipsis Uno seis Nos dice Que el Señor Nos ha hecho Reyes Y sacerdotes Para con Dios A Él Se la gloria Y el dominio Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Nosotros Gente Pentecostal Apostólica Somos Real sacerdocio Somos Pueblo Santo Somos Ungidos Reyes Ungidos Reyes Y sacerdotes Ungidos Aleluya No somos Cualquier cosa Aleluya Diga Amén A eso Y eso Me dice Que es posible Que nosotros El pueblo Del nombre Haya momentos En que nos Sentimos Débiles Aunque Ungidos Débiles Es posible Que este Pueblo Pentecostal Apostólico Que lleva Sangre real Fluyendo Por su sistema Sanguíneo A través De sus venas Todavía Podemos Sentirnos De tiempo En tiempo Débiles Pero Aleluya Todavía Con la Autoridad Espiritual Del reino De Dios En nosotros Que contraste Porque realmente Es un contraste Debilidad De unción Divina Divina De frustración De frustración Y el Señor Lo va a Reversar Y va a Decir Voy a Usar Esa Debilidad Y aun Cuando te Sientas Débil Vas a Ser fuerte Vas a Ser algo Grande Vas a Ser algo Poderoso Vas a Ser algo Impactante Yo voy A Reversar Lo que El diablo Lo planeó Para tu mal Y yo lo Voy a Cambiar Y lo voy A usar Para tu Bendición Porque Aunque Estás Débil Todavía Estás Ungido Aleluya Aunque Estás Débil La Gloria De Dios Está Sobre Ti Aunque Estás Débil Todavía El Poderoso Vive En Ti Aleluya Aunque Estás Débil Todavía Tienes La Autoridad Del Nombre De Jesús Dentro De Ti Aunque Estás Débil Todavía Puedes Poner Manos Sobre Los Enfermos Y Van A Sanar Aunque Estás Débil Todavía Puedes Marchar Hacia El Propósito Para El Cual Yo Te He Llamado No Tienes Que Correr Aunque Tengas Que Gatear Pero Vas A Llegar Donde Estás Destinado A Llegar Aunque Estás Débil Hay Veces Que Tenemos Que Llegar A La Iglesia Y Danzar Con Lágrimas Corriendo Por Nuestras Mejillas Hay Veces Que Tenemos Que Levantar Las Manos En Alto De Victoria Y A La Misma Vez Llor Porque Hay Un Dolor Intenso Dentro De Nosotros Van A Ver Temporadas David Dices Estoy Débil Hoy Estoy Pasando Por Una Prueba Difícil Nadie Me Entiende Nadie Me Comprende Todos Me Miran Como Rey Todos Me Miran Como El Pastor De La Iglesia Todos Me Miran Como Un Líder En El Pueblo De Dios Y Piensan Que No Tengo Momentos Donde Parece Que El Mundo Se Me Viene Encima Esos Momentos De Tribulación Esos Momentos De Concer Nación David Dice Pero Aunque Soy Rey Me Siento Débil Aunque Estoy Ungido Me Siento Débil Le Voy a Decir No Se Avergüence Cuando Usted Está Pasando Por Temporadas Así Se Sienta Débil Porque Oh Bueno Me Voy Avergonzar A Mí Me Ha Tocado Predicar Con Lágrimas Mensajes Enteros Con Lágrimas En Mis Ojos Me Ha Tocado Llorar Frente A Mis Hijos Y Frente A Mi Esposa Me He Tirado En La Oficina De Mi Casa Dos Tres De La Mañana Cuando Nadie Me Ve Gritando Y Llorando Como Loco El Único Que Me Oye Es Dios Y Mi Esposa Señor Que Voy A Hacer En Esta Frustración En Este Dolor Y Uno Tiene Que Levantarse De Ese Lugar Y Salir Al Público Y Orar Por Enfermos Y Reprender Demonios Y Predicar La Palabra De Dios Y Decir Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Porque Aunque Soy Débil Todavía Estoy Estar Sobre Mí Circunstancias No Me Van A Par Porque Estoy Ungido Y Cuando Estoy Ungido Aunque Estoy Débil Soy Imparable Soy Indetenible Yo Sigo Marchando Hacia Al Frente Aunque Soy Débil Pero Ungido A La Misma Vez Debilidad Humana Y Unción Divina Muchas Veces Van Mano A Mano Uno Camina Con Esas Dos Cosas No Deja De Ser Humano No Importa Cuanto Espíritu Santo Tenemos Dentro De Nosotros Cuanta Palabra De Dios Llevamos Dentro De Nosotros Nunca Dejaremos De Ser Humanos No Somos Super Hombres Nos Llevamos Una S Aquí Al Frente No No La Corvata El Traje No Nos Hace Super Humanos Detrás De La Corvata Y Detrás Del Traje Elegante Cuando Entramos En La Iglesia Todo Mundo Mira El Pastor Llegó Hay Algo Que Sucede Cuando El Pastor Entra En El Santuario Hay Una Autoridad Hay Un Poder Que Acarrea El Hombre De Dios Que Se Distingue A Los Demás Sin Embargo En Esos Zapatos Traje Elegante Hay Un Hombre Que Usted No Sabe Las Luchas Que Está Peleando Usted No Sabe Las Lágrimas Que Está Derramando Usted Sabe Los Tiempos De Frustración Porque No Dejamos De Ser Humanos Usualmente Nuestro Dios Hace Las Obras Más Grandes Más Maravillosas De Nuestra Vida Cuando Nos Sentimos Débiles Cuando Todo Se Mira Oscuro Alrededor De Nosotros Y Podemos Decir Con Confianza Igual Que David Él No Se Se Escondió Él No Huyó Él No Lo Dijo En Privado Él Simplemente Esclavó Y Dice En Este Día En Este Momento En Esta Temporada En Que Me En Mi Vida Aunque Soy Rey Ungido De Israel Sin Me Siento Débil No Sé Qué Hacer Gracias Por el Mensaje Los Pasos Del Hombre La Mujer De Dios Son Designados Por Nuestro Señor Él Nos Dirige Aleluya Ya No Estamos No Tenemos Ninguna Protección Especial O Una Insulación Si Puedo Usar Esa Palabra De Las Aflicciones Y Las Adversidades De La Vida En El Mundo Tendréis Aflicción Dijo El Señor No Es Que Tal Vez No Vas A Tener Aflicciones Eso Va Llegar Tenemos Tiempos Invierno En Nuestra Vida Pero También Gracias A Dios Tenemos Tiempos De Verano Aleluya Y Es Posible Estar Ungido De Dios Y A La Misma Vez Sentir Una Opresión Dentro De Nosotros Y Pasar Por Desiertos De Tristeza Pasar Por Temporadas De Lamentación La Biblia Está Saturada De Ejemplos Como Este Hombres De Fe Hombres Que Caminaron En Integridad Como Job No Había Otro Hombre Como Job Perfecto Dice La Biblia En Todos Sus Caminos Sin Embargo La Palabra De Dios Nos Dice Que Él Maldijo El Día En Que Nació En Un Momento De Dolor Cuando Lo Perdió Todo Habiendo Cuidado Su Vida Perdió Sus Propiedades Perdió Sus Hijos Perdió Sus Siervos Perdió Absolutamente Todo Y Llegó El Momento En Que Dijo Maldigo El Día En Que Nací El Gran Profeta Elías El Hombre Que Oró Y Fuego Descendió Del Cielo En Un Momento De 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 El Dijo En Primera De Reyes 19 4 Quítame La Vida Mejor Señor Grandes Hombres De Dios Hombres Ungidos Pero Un Momento De De Debilidad Ellos Se Sintieron Con Temor Se Sintieron Con Desesperación Se Sintieron Confundidos Y Dios Los Echó A un Lado Dios No Vino Y Les Dio Un Golpe Dice Tú Eres Mi Hijo No Te Tienes Que Sentir Así No Él Entiende Nuestras Debilidades Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Por Sus Llagas Somos Curados Él Entiende Nuestras Debilidades Él Sabe Esos Tiempos Difíciles David Se Sintió Débil Aún En Su Nueva Posición Como Rey Se Miró Confrontando Muchos Desafíos Nuevos Nuevas Crises En Sus Vidas Diferentes A Las Anteriores Esta Que Confrontó En Nuestro Texto Esta Noche Era Algo Nuevo Para Él La Visión De Él El Sueño De Él Era Voy A Unificar A La Nación De Israel No Hay Motivo Para Que Estar Desunidos Y Todos Sabemos Aquí Que Dios Bendice La Unidad Él Se Allaba A Punto En La Antesada De Una Nueva Oportunidad Que Nunca Antes La Había Tenido Y El Peso Que Llevaba Sobre Sus Hombros Era Asfixiante La Responsabilidad Era Grande Lo Que Había Frente A Él Era Aún Más Allá De Lo Que Él Podía Imaginarse Se Sintió Incapaz Y Es Cuando Él Pronunció Estas Palabras Me Siento Débil En Este Momento Aunque Estoy Ungido Soy Rey Ungido De Dios Pero Me Siento Débil En Este Instante Y Cada Vez Que Pasamos Nosotros Por Alguna Transición Algún Cambio En Nuestra Vida Alguna Cosa Que Nos Sorprende De Repente Cuando Confrontamos Lo Desconocido Que Va A Ser El Día De Mañana De Mi Señor La Humanidad Nuestra Mente Comienza A Pensar Oh Creo Que Señor Te Equivocaste En Llamarme A Predicarte Evangelio Señor Creo Que No Soy La Person Adecuada Para Cumplir Con Esta Función En Este Siglo 21 La Mente Comienza Nuestra Parte Humana Decirles Deja Abandona Todo Tira La Toalla Date Por Vencido Ya Has Hecho Mucho Deja Que Otro Haga Voces Comienzan A Hablarnos A Nuestra Mente Pero Cuando Eso Suceda Quiero Decirle A Alguien Usted Se Haga A Vísperas Del Triunfo Más Grande De Su Vida Porque El Enemigo Siempre Va A Venir A Pocos Pasos De Hallarse De Su Victoria Más Grande De Su Triunfo Más Grande De Su Romimiento En El Espíritu El Más Grande Él Siempre Llega Antes De Que Usted Ponga Su Pé En La Meta Antes Que Logre Que Ese Sueño Se Cumpla El Enemigo Viene A Tratar De Poner Ideas Y Pensamientos Hablarle De Esa Manera El Error Más Grave Que Podemos Hacer Es Aceptar La Condición Actual Como Condición Permanente Pero David Dice Esto No Es Permanente Hoy Me Siento Débil Mañana Va A Ser Diferente Hay El Sol Va Salir Otra Vez Cántico Nuevo Va A ver En Mi Boca Danza Nueva Va A ver En Mis Pies Palabra Fresca Y Ungida Va A ver En Mi Boca Nuevas Iglesias Vamos A Plantar Nuevas Almas Vamos A Bautizar Nuevas Familias Vamos A Ganar Para La Gloria De Dios Hay Algo Grande Que Todavía Se Haya Frente A Mí Aunque En Este Momento No Me Siento Así Pero Esto No Es Permanente Tiene Que uno Hablarse Tiene Uno Que Levantarse A Mí Mismo Animarse En El Señor Como David Mismo Lo Hizo En Ese Momento Oscuro Cuando Quemaron Su Campamento En Ciclar Se Llevaron Las Esposas Hijos De Los Guerreros Aún Sus Propias Esposas Esclavas Pero Él Se Animó En El Señor Y Eso Que Uno Tiene Que Hacer De Tiempo En Tiempo No Importa Cuántos Años Nos Hayamos Caminando En El Señor No Importa Cuántos Años Nos Hayamos Predicando Este Evangelio No Importa Que Tan Grande Es La Iglesia Que Pastoreamos No Importa Que Impactante Es Nuestro Ministerio Alrededor Del Mundo Eso Nada Tiene Que Ver La Vida Nos Va Golpear Circunstancias Van A Venir De Repente El Diablo No Se Ha Retirado Todavía Él Está Activo En Este Mundo Él Nos Va Golpear Él Nos Va Impulsar Desanimarnos Pero Le Va Decir Cuando Eso Llegue Tiene Que Hablarse A Sí Mismo Decir Hey Esto No Es Permanente Hoy Me Siento Débil Hoy Estoy Decaído Hoy No Siento Ni Siquiera Reír Pero Aleluya En Este Tiempo De Debilidad Reconozco Que La unción De Dios Está Sobre Mí Todavía Puedo Escalar Montañas Todavía Puedo Cruzar Ríos Todavía Puedo Puedo Correr Esta Carrera No Voy a Parar De Predicar Aunque Me Sienta Débil Voy a Predicar Con Todo Lo Que Hay Dentro De Mí El Mensaje Pentecostal Apostólico Esto No Va a Durar Para Siempre Es Posible Sentirnos Débiles Es Posible Sentirnos Abrumados Es Posible Sentirnos Como Que No Tenemos Los Recursos Para Cumplir Con La Visión Que Dios Nos Ha Dado Es Posible Aún Sentirnos Desanimados Es Posible Pasar Por Cosas Que Nunca Antes Hemos Pasado Ni Experimentado En Esos Días Se Va A Sentir Como David Se Sintió En ese Instante Aunque Débil Pero Ungido Aunque Débil Pero Ungido Pues Reino De Nuestro Dios Es El Reino De Las Cosas Opuestas Es Posible En El Reino De Dios Ser Pobre No Tener Ni Un Dólar En El Banco Y A La Misma Ser Rico Salomón Fue El Que Dijo Yo Conocí A un Hombre Rico Que Lo Tenía Todo Pero No Tenía Nada Conocí A otro Que Estaba Pobre Que No Tenía Nada Pero Lo Tenía Todo En El Reino De Dios Hay Veces Que No Cargamos Ni Un Dólar En El Bolsillo No Es Una Condición Permanente Es Temporal Pero Aunque Somos Pobres En Esta Noche De Caro Somos Más Ricos Que Bill Gates Que Elon Musca Tenemos El Espíritu De Dios En Nosotros Tenemos La Unción De Dios En Nosotros Y Aunque Me Sienta Débil Alguien Grita Estoy Ungido Es Posible Tener Vuelvo A Decir Es Posible Sentir Tristeza Y A La Misma Vez Sentir Gozo Es Como Las Aguas Del Amazonas Cuando Las Aguas Del Pacífico O Del Atlántico Entran Con Fuerza Y Entra Esa Línea De Agua Salada Pero No Se Mezcla Con La Dulce Uno Puede Decir Esa Agua Es Salada Y Esa Es Dulce A La Misma Vez No Se Mezclan Pero Están Presentes En El Mismo Cuerpo De Aguas Es Posible Aleluya Y Gracias A Dios Por Eso Es Posible Gozar De Paz En Medio De La Tormenta Cuántos Ha Sentido Eso Alguna Vez En Su Vida Personal En Su Familia Aún En Su Ministerio Que Aunque La Embarcación Se Ha Estado Moviendo De Un Lado Al Otro Siendo Azotado Por Una Tormenta Bastante Fuerte Sin Embargo En Medio De Esa Tormenta Usted Ha Dicho Paz Aleluya Siento Paz En Mi Corazón En Lo Natural Lo Puesto A Grande Es Pequeño En Lo Natural Lo Puesto A Alto Es Corto En Lo Natural Lo Puesto A Caliente Es Frío Y Usted No Puede Tener Frío Y Caliente A La Misma Vez Se Convierte En Tibio Dice La Biblia Usted No Puede Tener Alto Y Bajo A La Misma Vez No Todo Es Una Una Sola Cosa A Vez Pero En El Señor Es Diferente En El Reino De Dios Es Diferente Cuando No Tenemos Nada Lo Tenemos Todo Porque Lo Tenemos A Él Si Te Tengo A Ti Dice El Canto Si Te Tengo A Ti Lo Tengo Todo Tú Eres Mamado Tú Tú Eres Mi Tesoro Fuera De Ti No Quiero Nada Señor Porque Si Te Tengo A Ti Lo Tengo Absolutamente Todo Lo Que Yo Necesito En Mi Vida Pablo dice El Apóstol Pablo Dice Ahí En Segunda Corintios 12 10 Oh Él Él Comienza A Hablarnos Quien Como Ese Apóstol Pablo Dios Mío Gran Siervo De Nuestro Dios Sin Embargo Él Pasó Por Esta Situación Quien Como Él Y Él Fue El Que Dijo Ahí En Una De Sus Episos Casualmente Segunda De Corintios Capítulo 12 En El Verso 10 Comienza A hablarnos De Los Dolores De Los Reproches De Las Necesidades La Persecución Todo Eso Por Causa Del Señor Jesucristo Y Termina Diciendo Pero Cuando Me Siento Débil Soy Fuerte Ahí En Medio De Esa Situación No Cuando Ya He Tenido La Victoria Sobre Eso Pero En Medio De Esas Necesidades En Medio De Esas Situaciones Difíciles Que He Confrontado Cuando Me He Sentido Débil A La Misma Vez Me Siento Fuerte Wow Eso Que Nos Hace Diferentes A Nosotros Es Por Eso Que Todavía Estamos En Pie Aquí Teniendo Un Tiempo Especial En Encendidos Porque A pesar De Todo Que Hemos Confrontado En Los Últimos Tres Años Pruebas Dificultades Hemos Predicado Funeral Trans Funeral Hemos Enterrado A Seres Queridos Hemos Enterrado Hombres Y Mujeres Fieles De Nuestra Iglesia Hemos Enterrado A Niños Y Hemos Enterrado Ancianos Hemos Pasado Por Persecución Hemos Pasado Por Ataques Difíciles Pero Aquí Estamos En Pie ¿Por Qué? Porque Aunque Nos Sentimos Débiles Todavía Somos Fuertes Por Lo Cual Por Amor A Cristo Me Gozo Dice En Las Debilidades En Afrentas En Necesidades En Persecuciones En Angustia Porque Cuando Soy Débil Entonces Soy Fuerte Aleluya 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 Y escuchen Hermanos Por un Momento Nada Más En Los Momentos De Su Peor Dilema En El Momento De La Prueba Más Difícil Que Está Confrontando En Su Vida En El Momento Cuando Se Haya Cruzando Ese Valle Largo De Soledad En El Momento Cuando Se Siente Decaído Aún A veces Derrotado La Palabra De Dios Nos Dice Cuando Me Siento Así Soy Fuerte Tal 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 Vez En Ese Día En Particular En Ese Día Hoy Me Siento Débil Pero No He Perdido La Unción De Dios No He Perdido El Poder De Dios En Mi Vida La Autoridad Espiritual Todavía Se Haya Dentro De Mi Cuando Usted Llega A Entender Que Usted Es Un Creyente Lleno Del Espíritu Santo Usted Es Un Hijo Una Hija De Dios Ungida Por Él Que Usted Realza Sedocio Que Es Gente Santa Cuando Usted Entiende Eso El Temor La Inseguridad El Desánimo Desaparece Aún En Esos Momentos De Debilidad Aleluya Cuando David Pensó Que La Batalla Se Había Terminado Cuando David Pensó Que Todo Ahora En Adelante Va A Ser Paz Ya Murió Saúl Mi Enemigo Hacer Rimeo Ya Quedó Eso Atrás Cuando Él Pensó Que Todo Iba A Marchar En Viento En Popa Aún Cuando David Se Hallaba En El Ocaso De Su Vida Nos Dice La Palabra Dios Que Un Segundo Goliat Se Levantó Para Destruir La La Vida Se Haya Llena De Sorpresas La Vida A veces Viene Y Nos Golpea Cuando Estamos Caídos Nos Da De Punta Pies Y Nos Da Golpes Nos Deja Sin Oxígeno Nos Deja Totalmente Confundidos A veces Y Era En Ese Momento David En Momento De Debilidad Este Vida Estoy Débil Pero Estoy Ungido Eso Me Ha Tocado Decirme A Mí Mismo Docenas De Meses Y Poner Cara Fuerte Y Pararme Frente A La Iglesia El Domingo Y Salir Y Predicar Conferencias Como Que Todo Marcha Bien Como Que No Existe Nada Negativo En Mí Hermanos Es Cuando Uno Llega A La Realización Que No Todo El Tiempo Va A Ser Así Y No Podemos Sentarnos En Una Esquina A Sentir Lástima De Nosotros Mismos Y Decir Por Que Me Está Pasando Esto A Mi Como Dijo El Pastor Torres Otros Todo Marcha Bien Otros Tienen Esto Otros Hacen El Otro Por Que No Me Pasó Esto Cuando Estaba Más Joven Pero Ahora Que Tengo Ya Va A Comprir 64 Años De Edad Ya No Soy El Mismo Joven Cuando Empecé La Iglesia Cuando Tenía 30 Años De Edad Ahí Ahí Es Cuando Uno Tiene Que Hablar A Sí Mismo Y Decir Bueno Voy A Ser Como Caleb Cale Dice Tenía 40 Ahora Tengo 85 Dame La Montaña Señor Porque Aunque Estoy Débil Todavía Me Siento Fuerte Para Una Vez Más Empezar De Cero Para Una Vez Más Empezar De Abajo Para Una Vez Más Predicar Con Fervor Oh Aleluya Alguien Aquí Aunque Estoy Débil Aunque He Sido Atacado De Todo Lado La Unción De Dios Todavía Está Sobre Mi La Palabra El Mensaje Tiene Impacto El Canto Tiene Impacto Mi Liderazgo Todavía Tiene Impacto No Que Todo Marche Bien Pero Aunque Soy Débil Todavía Hay Pecadores Arrepintiéndose En El Altar Este Año Desde El Día Que Nuestro Edificio Se Incendió Que Fue Mayo 26 Hasta Hoy Tenemos 82 Almas Bautizadas 67 Llenos Con El Espíritu Santo La Clase De Discipulado Está Llena Tal Vez No Tenemos Edificio Tal Vez Yo No Tengo Una Oficina Como Tenía Antes Tal Vez No Tenemos Todos Los Programas Como Teníamos Antes Tal Vez Nos Sentimos Un Poco Confundido Como Un Pez Fuera Del Agua Que Después De Haberlo Tenido Todo Nos Quedamos Nada En El Aspecto Natural Pero Cuando Uno Se Siente Así Cuando Uno Se Siente Débil Tiene Que Autorecordarse Todavía Estoy Ungido Todavía Tengo La Gloria De Dios Sobre Mi Todavía Tengo La Autoridad De Dios Sobre Mi Vida El Edificio No Me Da Autoridad Ni Poder Edificio No Me Da Unción A Mí La Unción Viene De Arriba El Poder Y La Autoridad Viene De Él Voy A Continuar Cargando El Acto Del Pacto De Dios Voy A Continuar Dejándome Guiar Por La Columna De Fuego Y La Nube Sobre Mi Pastor Torres No Voy A Parar Porque Aunque Soy Débil Todavía Me Power Points Y Todo Eso Solo Voy A Terminar Un Momento Más Pero Hace Tres Años Atrás En El 2019 Encontraron Un tumor En mi Cuerda Vocal En Noviembre En Enero No Perdón Fue En El 2018 En Enero Del 2019 El 3 De Enero Empezando El Año Hicieron La Operación Todo El Mes De Enero Pasé Sin Poder Predicar Ni Hablar Y Pasé Llorando En Esa Oficina En Mi Casa Sin Poder Decir Una Sola Palabra Ni En Oración Podía No Me Salía Nada Lágrimas Lágrimas De Día De Noche Ideas Estás Acabado No Puedes Continuar El Ministerio De 36 37 Años Ha Llegado A Su Fin Cuelga La Biblia Quema Todos Los Logros Que Has Alcanzado Hasta Hoy En Tu Carrera Ministerial Estás Acabado Me Atormentaba Esa Voz De Día Y Noche Me Sentía Débil Me Sentía Acabado Me Sentía Que Nunca Más Iba A Poder Predicar Este Evangelio Una Vez Más Pero En Medio De Toda Esa De De Alguna Manera O Otra Aunque No Podía Hablar Aunque No Me Salían Palabras Podía Todavía Con Mis Manos Dar Golpe En Esa Alfombra Que Me Regalaron Los Hermanos Ahí En Perú Una Alfombra De Alpaca Esa Alfombra Si tuviera Palabras Se Quejaría De Tantos Golpes Escaredado No Puedo Hablar No Me Doy Por Vencido Aunque Estoy Siento Débil Hoy Todavía Estoy Ungido No Puedo Hablar No Puedo Predicar No Puedo Cantar No Puedo Conversar Con Mi Esposa No Puedo Decirle Nada A Mis Queridos Nietos Pero Todavía Estoy Ungido Todavía La Gloria De Dios Está Sobre Mi No Voy A Colgar El Manto Del Poder De Dios Y La Unción De Dios No No Voy A Colgar Mi Arpa En Los Souses De Alguna Manera Tengo Manos Para Lavar Tengo Pies Todavía Para No Tengo Voz Pero Tengo Manos Tengo Pies Y Mi Corazón Todavía Está Palpitando Y Mis Pulmones Todavía Están Llenos De Oxígeno Y Como Sea Voy A Lavar Todavía Mi Dios Porque Aunque Me Siento Débil Estoy Ungido Todavía Una Temporada Dura Para Mi Nadie Los Niños Señor Lo Único Que Esta Boca Hablado Es Tu Palabra Desde La Infancia Aprendiendo Textos En Escuela Dominical Repitiéndolos En Público A La Iglesia Y La La Mamá Diciendo Aprendas El Texto Señor ¿Qué Pasó? Y una Vez Hasta Cuestiona Dios Está Pecando No Es Humano Yo Sé Que Muchos De Ustedes No Han Pasado Por Algo Así Pero Yo Si Débil Pero Algo Que Me Ha Tocado Todavía Estoy Ungido Señor Esto Es Temporal Esto Va A Cambiar Y Lo Lindo De Nuestro Dios Es Que Cuando Él Cambia Algo Restaura Algo Lo Restaura Mejor Que Antes Aleluya Pasó Eso Y andaba Bien El Señor Me devolvió La voz Comenzé A hablar Y luego A cantar Y luego A predicar Otra vez El doctor Me dijo Usted Nunca Más Va Poder Predicar Tiene Que Cambiar De Profesión Le digo A los 60 Años Cambiar De Profesión Imposible Sucedió Tres Años Y De repente Regresando De un Viaje Me Desmayé Me pusieron Oxígeno Había un Doctor Ahí Cuando Salí La Ambulancia Todos Ahí En el Avión Me Sacaron Venía De Rusia Viaje Largo 17 Horas Casi Directo San Petersburg Boom A San Francisco Andaba Con Grupo De Pastores Habíamos Ir Allá A Enseñar Cuando Retorné De El Avión Directamente Al Aeropuerto No No Entendía Fuimos A Predicar La Palabra En Un País Comunista Realmente Señor Haciendo Tu Obra Pero No Entiende Eso Naturalmente Se le Ofusca La Mente Me dio Trombosis Estoy Aquí Por La Gracia De Dios Por La Gracia De Dios El Doctor Me Dice Por El Resto De Sus Días Va A Sufrir La Enfermedad De Trombosis Porque Es Hereditario Mi Mamá Cumplió 90 Años Le Dio Trombosis Cuando Tenía 44 Ha Vivido Todos Dos Años En Fe Y Cumplió 90 Señor Yo Tengo Lo Mismo Y Voy A Vivir 90 También O Quién Sabe Más Aunque Los Doctores No Dan Posibilidad Tengo Trombosis Mi Pierna Izquierda Me Atormenta De Día Y Noche Predico Tres Vezes El Día Domingo Cuando Llego A mi Casa A las Nueve De La Noche Después De Haber Estado Desde Las Siete De La Mañana Llego Ya se Puede Imaginar Cómo Solo Mi Esposa Sabe Mis Dolores Y Mis Quejas Pero Aunque A veces Me La Unción La Unción De Dios Nos Alienta La Unción De Dios Nos Empuja La Unción De Dios Hace Un Cambio Radical En Nuestra Vida Nuestro Mensaje Cambia Nuestra Alabanza Cambia Nuestro Vivir Cambia Todo Lo Que Hacemos Cambia Va La Tienda La Gente Hay Algo Diferente En Usted Va Algún Lugar Dice Algo Diferente Es La Unción De Dios Y Hay Veces Que Nos Sentimos Débiles Todavía Soy Ungido El Diablo Es Así Muchas Cosas Vienen A Través De Él Porque Dios Las Permite Otras Cosas No Ceden Por Negligencia Personal Pero Cualquiera Que Sea El Caso La Vida Es Dura Mayo 26 El 25 Tuvimos Nuestro Servicio En Inglés Jueves Mayo 25 Estuve Predicando Enseñando Gran Servicio Nos Gozamos Como Normalmente 10 De la Noche 10 Y Media Llegamos A Casa Con Mi Esposa Jueves Me Había Acostado Una Hora Y Media Dos Cuando Sonó El Teléfono Vibrando Mi Esposa Dice No Toque Ese Teléfono Ok La Esposa Manda Porque Usualmente En esas Horas Nadie Llama Para Dar Una Buena Noticia Nadie Llama Y Dice Pastor ¿Sabe Que? Dios Me Bendijo Y Tengo Un Millón De Dólares De Días Para Dar A la Iglesia Nadie Llama Con Ese Tipo De Noticias Y No Y Eso Seguía Moviendo Finalmente Miré Me Le di cuenta Que era Mi Hijo Le digo Mi Esposa Es Nuestro Hijo Levanto El Teléfono Y Dice Papá Mire Tranquilo No 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 Se Vaya Usted A Desesperar Pero Hay Algo Que Está Cediendo La Iglesia Está En Llamas El Santuario El Templo La Casa Está En Llamas Digo ¿Cómo? No Sé No Sabemos Exactamente Que Pasó Pero Está En Tiene Que Venir A Esas Horas Hermanos Una Llegué A las Dos De La Madrugada Cuando Llegué Ya Todo Estaba En Llamas No Podía Creer Algo Inaudito Algo Inconcebible Algo Que Nadie Se Acuesta Y Dice Wow El Templo Se Va En Llamas Nadie Piensa En Algo Si Es De Repete Algo Inesperado Algo Que Nos Llegan Sin Ningún Anuncio Previo Como Manos Nos Conmovemos Y Como Manos Nos Hacemos Preguntas Y Nuestra Parte Humana Dice Por Que Señor Por Que En Pocas Horas La Hermosa Casa Que Dios Había Dado Para Exaltar Su Nombre Se Encontraba En Cenizas Destruida Totalmente El Pueblo Cantando Afuera Orando Y A la Misma Vez Llorando La Iglesia Se Juntó Hicimos Todo Lo Que Sabemos Hacer En Fe Pero Cuando Me Despedí Como A las Siete De la Noche Cansado Todo El Día Mirando A los Bomberos Trabajar Trabajar Todo 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 Día Finalmente Me Fue A casa Como Humano Con Mis Manos En El Bolsillo Entré En Mi Casa Somos Mi Esposa Y Yo Débil Estaba Débil Hermanos Débil Metí A mi Oficina Cerré La Puerta Y Caí De Rodillas Débil Pero Vengo A Predicar Esa Noche Aunque Débil Pero Ungido Porque Eso Se Día Viernes Las Llamadas Gracias Cientos De Llamadas De Textos Y Literalmente Aquí Dirá Todo El Mundo Literalmente Todas Partes De Centro Sur Europa Asia Desde África Es Increíble Textos No podía Contestar No podía Hablar Con Nadie Simplemente Mensajes 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 Telefón Saturó E-mails La Oficina Gente Orando Apoyando Me Sentía Débil Enseguida El Alcalde De La Cidad Llamó Y Me Dice Mi Hijo Contestó Me Conectó Con Él Y Se Pasó Limones Lo Sentimos Con Su Santuario Pero Si Quieren Un Lugar Para Hacer Culto El Día Domingo Pueden Usar Un Vitorio Hermoso Que hay En La Ciudad Caben Dos Mil Personas Pueden Usarlo Como Se des Deseen En Ese Momento Estaba Tan Débil Que No Me Causó Ninguna Alegría Me Sentía Abajo Emocionalmente Decaído Y No Vengo A Predicar Un Mensaje De Derrota Simplemente Algo Que Es Real Algo Que Nunca He Vivido En Mi Vida En Los Años Este El Año Antepasado Me Llegó De La UPC Mi Certificado De Lealtad A la Organización Que Mandan Cada vez Que Uno Cumple Diez Años De Cuarenta Años Con Licencia Con La Iglesia Pente Gonzalo Unida Internacional Cuarenta años He sido Fiel He estado Ahí No 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 Es que Me He ido He estado Ahí He estado Fiel Ese día No me Causó Ninguna Alegría Y Llegó El día Domingo El sábado Pasé Encerrado Ayunando Sin comer Viviendo Agua No Salí Para Nada Con Mi Cabeza En El Piso Estaba Débil Y me Disculpan Que Sea Honesto Porque a veces Pensamos Wow Tal pasó Tal predicador Pero va a decir La vida es dura Para todos Ahí Encerrado Todo ese Día La esposa Entró Y dice Mañana Domingo Dice Él De nuestro Hijo Ya Tenemos El lugar Ya Puse En el Sonido Ya Todo Está Llegado Hay que Tener Servicio No Tenía Para Serles Honestos No Tenía La Fuerza El Ánimo Para Levantarme Y decir Si De repente De repente Comencé a sentir Que todavía Estoy ungido Soy débil Soy bien débil Anímicamente No me siento bien Mis ideas Están un poco Confundidas Mis emociones Están como En alta Mar Arriba Y abajo Me siento Un poco Con incertidumbre Que será De nosotros El día De mañana No podemos Depender En los Hombres No podemos Depender En agencias De seguros Señor Tú estás En control De todo Y de repente Sentí la unción De Dios Fluir Sobre mí El domingo A las cinco De la mañana Me levanté Me bañé Me vestí Me subí Mi automóvil Me fui al lugar Donde íbamos A tener el servicio No había nadie Muy temprano Pero estacioné Mi carro Allá afuera Y sostenido De mi volante Comencé a orar Al Señor Este día Fue un día Sobrenatural Para nosotros Casi toda La ciudad Gente Que no conocemos Oficiales De la ciudad Todo mundo Llegó a ese servicio A mí Cabían dos mil Personas ahí Estaba lleno Era increíble Lo que Dios Dice Me tuve que Parar en el Púlpito Y predicar Como que si Todo era normal Porque uno Tiene que Entender esto Que esta carne Va a haber Situaciones En que la vida O cosas Bien nos golpean Severamente Cuando nos sentimos Débiles Débiles Usted y yo Tenemos que Recordarnos Todavía estoy Ungido No porque He pasado Por esta Pérdida No porque Estoy confrontando Esta crisis No porque Tuve que Enterrar A un ser Querido No porque Un hermano Fiel De la iglesia Falleció No porque Un niño De tres años Murió En una forma Trágica Voy a pensar Que la unción Ya no está Sobre mí Pastores Yo ya no pensé Que a esta edad Algo así Me iba a suceder Para serles honestos Pero me golpeó Fuerte Duro Sesenta y tres Años Ya planeando Con mi esposa Traspasar El pastorado De la iglesia Haciendo planes Para ir Acomodando Todo Y cambiar Nuestra forma De hacer Ministerio A otro nivel De ministerio No nunca retirarnos Del ministerio Jamás Pero cambiar Y ahora Como que tenemos Que destruir Todos esos planes Y decir Señor Tus planes Son diferentes Tus pensamientos Son más altos Que los míos Tus caminos Muchos más altos Que los nuestros Me someto Señor Y aunque me sienta Débil Todavía Estoy Ungido Alguien Nos va a herir Alguien Nos va a hacer daño Algo Nos va a suceder Que nos va a doler Profundamente Pero vengo A predicar Por unos momentos Aquí Esta noche Cuando se sienta Así Recuérdese Algo La unción No se ha ido De usted El Señor No ha venido A A resarcir El aceite Que Él Derramó Sobre su cabeza No Todavía En medio De ese dolor Y esas lágrimas Las gotas Del aceite De la unción De Dios Usted va a sentir Que Refresca Su alma Esas lágrimas No son lágrimas Son la unción De Dios Fluyendo Dentro de usted Y de repente En medio De la debilidad Usted se va a sentir Fuerte Es algo Sobrenatural Que sucede Porque cuando Me sentía débil Ese domingo Me subí a la plataforma Y todo cambió Me sentí fuerte Otra vez Pónganme al gigante Goliat frente a mí Pónganme al segundo Goliat frente a mí Pónganme al oso Otra vez Pónganme a león Otra vez Pónganme cualquier Desafío Otra vez Aunque estoy débil Todavía estoy Ungido por el Señor Póngase todo mundo De pie Yo no sé En esos momentos Ese domingo Llegué a mi casa Y este Lo lindo fue Me fue a sentar En mi oficina Ya después de todo Lo que se dio Ese domingo A meditar Una vez más Señor Tienes que darme Sabiduría y dirección Y de repente La puerta se abrió Y miro a todos Mis nietos Entrar Y a mis hijos Entrar Y orar por mis pies Orar por mi cuerpo Orar por mi mente Cuando uno está débil No hay nada Como la familia No es conferencia No son miles De personas No es saltar De un aeropuerto A otro No es el interés De que la foto Estenga alguna propaganda De alguna actividad La familia Los hijos Los nietos Sirviendo a Dios Es lo más importante Todo líder aquí Todo pastor Es lo más importante Me encanta lo que dice Restaurando familias Dios primero Luego la familia En esos momentos De debilidad Fue la oración De mi esposa La oración De mis hijos Y de mis nietos Que levantaron Mi espíritu Cuando me sentía Débil Cuando no sabía Que iba a ser Señor Ya no soy El joven De antes Pero tengo La misma fuerza De antes Entonces Usted tiene Su esposa Y tiene A sus hijos Sirviendo Con usted Tiene a sus nietos En la iglesia Usted es el hombre Más bendecido En el planeta Tierra Tal vez No tiene A nadie Pero si Los tiene A ellos Y por supuesto Si lo tiene A él Aunque débil Usted todavía Está ungido El amor De la familia Van a abrigarlo Y lo van a levantar Si sus hijos No están sirviendo A Dios Usted debería Pasar noches En vela Y días Sin comer Clamando Que Dios Los restaure Que Dios Los retraiga Con lazos De amor Porque no hay Mayor bendición Que esa En un momento De crisis Difícil En la vida Donde no hay Nadie Que está Gritando Aleluya Donde no hay Una multitud Frente a usted Que los está Alentando Estos Que están En casa Viviendo Con su techo Esas paredes Esa es la Única cosa Que lo van a Alentar Aparte De él En esta noche Quiero llamar Pastores Y familias Aquí al frente Traiga Su esposa Traiga Sus hijos Si no están Aquí Yo clamaría Por ellos Porque es la Voluntad De Dios La promesa Es creer En el Señor Jesucristo ¿Se acuerdan Con el carcelero De Filipo Se va Y serás Salvo tú Y toda tu casa En esta noche Vamos a orar Yo sé Que he predicado Diferente A lo que usualmente Me escuchan Predicar Y los que miran YouTube Miran como soy Hoy es diferente Ahora quiero No quiero ponerme La capa De Superman No quiero Oh No, no Débil Bueno Mira Manuel Ríos Aquí esta noche Mi amigo De años Débil Enfermedades Nos atacan Situaciones Nos atacan Pérdidas Nos atacan Pero de eso Me estoy sosteniendo Yo en esta noche Tal vez estoy aquí Me ha dicho Hermano Moreno No puedo ir Pero aunque débil Todavía estoy Ungido Todavía estoy Ungido Levanten sus manos Abra su boca Órale al Señor Nunca se dé Por vencido Pastor Pelea Lucha Ora Llora Depende del Señor Confía en Él Que la unción De Dios Fluya Es la unción Que pudre Todo yugo Es la unción La que finalmente Nos da la victoria Porque David Obtuvo la victoria Finalmente Y usted va a obtener Su victoria También Aleluya Alguien clave En esta noche En el nombre De Jesucristo Oh Señor Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Estoy preparado Para ti Oh Señor Mi amado Mi amado Eso es la gracia Por su esposa Su esposa Sus hijos Sus viejos Que a mí Se vive aquí Oh Señor Mi amado Mi amado Mi amado Que todo Todo lo que ves Estoy preparado Para ti Oh cantamos Mi amado Mi amado Mi amado Eso dígame Mi amado Yo soy aquella Mujer En la vida En su espacio Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Estoy preparado Para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Dios no es una vida Que se vive aquí Mi amado Mi amado He pasado por tiempos difíciles Mi amado Hasta me he desanimado Y todo lo que ves Estoy preparado Para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Amade Mi amado Y todo lo que ves Estoy preparado Para ti Mi amado Amado, mi amado, que soy la tsunami, que te di, se vive aquí. Amado, mi amado, que todo lo que ves fue preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice vivir aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Si me tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Lo tengo aquí Lo tengo todo